Sale pues, sale pues, sí, sí, sí Ándale pues compañero, vamos con placer a mi compa por ahí que se encuentra allá muy alegre Ahí le va compa Es mediano de estatura y color blanca su piel Es alegre y muy sincero y a su gente trata al cien Con gusto voy a cantarle a mi amigo esa otra vez Él nació entre raza humilde que sale puesta a trabajar No le gusta la violencia ni presumir lo que no hay Él sabe de dónde viene y sabe pa' dónde va Su gusto escuchar corridos con la banda y acordeón Jugar baraja y los gallos le alegran el corazón Le gusta pistear de noche para cuando sale el sol Su riqueza son sus hijos, su esposa su adoración A ellos no les falta nada, lo dicen gracias a Dios Y aunque en subidas y bajadas sigue de pronto el señor Tiene buenas amistades que pesan oro molido Y del compa Luis González guarda recuerdos muy lindos Y fue hermano el de la C, el mejor de sus amigos Entre la suma y la resta yo seguido lo he mirado Y pa' contar los billetes de escuela y nunca ocupado El JB y sus amigos un equipo muy respetado Ahí quedó el corrido de mi compa el JB por ahí